Bueno, para describir la gravedad, por supuesto que la gran mayoría de las personas son no sensibles, es decir, solamente se cree que un 2% de las personas desarrollan sensibilidad importante frente a los venenos de himenópteros. Y un 0,05% de la población apenas es muy grave y puede llegar a la muerte, o sea que es baja la proporción. Pero en una cantidad, digamos que, razonable de atleta, puede haber algunas personas que son alérgicas y graves a estos venenos. Entonces, en el caso de que sea el común de la gente, la gran mayoría va a sentir una picada, va a sentir dolor, porque las moléculas del veneno producen eso, inflamación, dolor, y local, nada más. Eso sería acción local, que puede ser leve, que solamente en lugar de la picada se hincha y duela un tiempo y terminó el pleito, por decir así. Ni siquiera hace falta tomar nada, pasa en unas pocas horas. Ahora, sigue siendo la acción local cuando es un poquito más grave, pero siendo local, se hincha todo el miembro. Por ejemplo, picó en la mano y se te hincha todo el brazo. Entonces, tiene una acción local, pero del miembro. Igual no es grave, no involucra a la persona sistémicamente, o sea, no está en riesgo de su vida, pero duele más y dura más tiempo. Entonces, aquí hay que pensar, tal vez, en un antialérgico, que es lo recomendado por vía oral. Eso aplaca la inflamación, el dolor, y no pasa nada. Cuando el veneno, digamos que tiene acción, o sea, el sistema inmune reacciona contra el veneno en forma sistémica, o sea, todo tu cuerpo puede ser leve, mediano o grado. O sea, grado 1, 2 o 3. El que es leve, te pica en el dedo, en la oreja, en el pie, la abeja, y tenés ronchas por todo el cuerpo. Es decir, hay una reacción de todo tu cuerpo. Puede haber ronchas, eritema, o sea, enrojecimiento. El labio se te hincha, entonces hay como un angioedema, que llamamos, ¿verdad? Y la persona se asusta, porque hay una manifestación evidente de todo tu organismo, de algo que ocurrió en un dedo. Pero si no hay manifestaciones en la respiración o en la presión sanguínea, no pasa nada. Digamos que la persona pueda asustarse, pero si la reacción queda ahí, a esa persona no le va a ocurrir nada grave. También la recomendación es tomar un antialérgico por vía oral. Ahora, si no cede en varias horas, 2 o 3 horas, sí hay que pensar en la inyección de algún antialérgico por vía intramuscular o endovenosa. Intramuscular tal vez mejor, ¿verdad? De cualquier manera, esto no reviste gravedad.